Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jacob e Israel Dice Génesis capítulo 32 y versículo 28 Y el varón le dijo No se dirá tu nombre más Jacob sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido Jacob como todo ser humano Jacob como hijo de Dios tiene que tomar decisiones Y decisiones por supuesto para bien Y vemos en el relato de la historia de la vida de Jacob Que una de las decisiones que él tuvo que tomar es dejar ahora Allí al suegro juntamente con los cuñados y con la familia Para él emprender también la consolidación de su familia Como debe ser Así que él le dice al suegro Yo debo ir a desarrollar mi familia El suegro trató de impedírselo Pero Jacob esperó la orden de Dios Llegó el momento en que Dios le dice Es ahora que debes salir para volver a tu tierra Así que él esperó la orden de Dios En el camino cuando él anuncia que va para allá para encontrarse con su hermano Recibe la noticia que viene alguien con 400 hombres Es su hermano por supuesto Así que esto le permite a él decir de una vez por todas Debo ir al único que el ser humano debe recurrir Cuando está contento y cuando está en aprietos A Dios En esta ocasión Jacob se queda allí para buscar a Dios Porque estaba en aprietos Y el Señor no abandona un corazón sincero Un corazón afligido Un corazón quebrantado Siempre que busque a Dios Encontrará refugio en Dios Y por eso es que Dios vino Y allí luchó con él esa noche A tal punto que Jacob dice No te dejaré ir si no me bendices Y la mayor bendición que pudo recibir fue El cambio de carácter ¿Cuál es tu nombre? Soy engañador o soy Jacob Ya no serás más ese tipo de personas Ahora eres un victorioso Porque has vencido a los hombres y a Dios Y así fue como se le cambió el nombre a Jacob Quien llegó a ser Israel Y ahora pues nosotros decimos el pueblo de Israel Porque también así la Biblia lo menciona A mi primogénito dice Dios Refiriéndose al pueblo de Israel Entonces Jacob se encuentra con su hermano Regresan ahora Están allí Pero los incidentes humanos continúan Eso nos enseña otra lección y otra verdad Que cuando caminamos con Dios No es que los problemas ya no vienen No es que la familia era o entra ahora A una burbuja de cristal donde todo es santidad No Los problemas continúan Sin embargo La resolución de esos problemas es distinta Porque ya no los resolvemos solos como humanos Lo resolvemos ahora con la bendición Con la dirección Con la orientación divina Y esos problemas se resuelven Y se resuelven siempre de la mejor manera Y en medio de todo eso Dios siempre busca la bendición para sus hijos Y Dios siempre busca cumplir con sus promesas Y Dios siempre busca que aquel pacto que fue dado A los antepasados Ahora se cumpla Y se cumplirá con todos sus hijos Por eso es que tú y yo debemos alabar el nombre del Señor Y hacer del Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Nuestro Dios Que así sea en tu vida y en mi vida Dios te bendiga Soy Jebre Robler Recuerda Hoy es el día de tu salvación Gracias por ver el video